amigas continuando con la tónica de reciclado quiero decirte que estas argollas las compre muy baratas y eran doradas preciosas pero indudablemente que se me pusieron de un color muy pálido parecido como ocre me duró me duraron muy poco pero como cargo una blusa morada necesitaría colocarme unas moradas y yo las voy a pintar con estas pinturas de uñas fíjate las pintamos así claro ya yo le había dado una mano esta seca muy rápido estas secan rapidísimo pero si tú quieres le puedes echar un acelerador o las puedes sumergir en agua fría agua muy fría te hace que esto se te seque rapidísimo tenemos una y se ven muy lindas y las venden de varios tamaños deberías comprarte un paquetico bueno aunque te digo ahorita no hay nada barato pero si lo que puedes reciclar lo recicles no vayas a botar nada en estos días una amiga iba a botar un porroncito y me di cuenta que había una matica bien linda pero yo la sembré como pensando que la matica no iba a crecer y está hermosa esa mata una de las matas más bellas que yo tengo es esa se llama millonaria por cierto mira fíjate ves es muy chévere reciclar todo esto viste es muy chévere que yo creo que tú para que te $%y $%y $%y